¡Hola! Bienvenidos a todos a Gol de Plata, aquí informando como siempre de la actualidad de la Liga Smart Bank. Hoy vamos a hacer la predicción de lo que queda de temporada poniendo los resultados. ¿Dónde los pueden poner Arnau los resultados? Sí, esto mismo que vamos a hacer nosotros se puede acceder en la web de goldeplata.es y en la pestaña que dice calculadora de clasificación. Ahí que cada uno haga sus pronósticos y si nos los quiere enviar, nosotros encantados, lo compartiremos en nuestras redes. Y nada, vamos a probarlo, no será fácil. Pues si te parece, empezamos ya con los partidos de la jornada 37, que es la de este fin de semana. ¿Vamos diciendo un partido cada uno? Vale, bueno, podemos... Sí, porque va a ser difícil coincidir, pero si vemos algo que no nos encaja por ningún sitio, te puedo decir algo. Vale, pues si te parece, empiezo yo con este partido. Venga. El Lugo Zaragoza, yo creo que el Lugo va a romper su racha de derrotas, pero no va a conseguir ganar, así que diré un empate. Uno a uno. Uno a uno. Venga. Bueno, veremos. El Lugo lleva la peor dinámica con diferencia de Zaragoza. Bueno, pues las últimas jornadas, no ganando, pero sí que sacando al menos puntitos. Al otro día he perdido en Girona, pero bueno. Esta primera jornada, Marc, si te parece, sí que hacemos un poco más de previa. Vale, perfecto. Porque es la más inminente, pero a partir de la 38 ya vamos del tirón con los resultados. Vale. Pues el Girona, yo creo sinceramente que volverá a ganar, viene en la mejor dinámica de la temporada. Ahora mismo creo que es el mejor equipo de la categoría por detrás del español. Incluso creo que está por encima de Mallorca, tanto en juego como en resultados. Y voy a poner un 2-0 y también despidiendo definitivamente al Tenerife del playoff, que ya tiene escasas opciones. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, el Tenerife tiene bastantes bajas también en las últimas semanas y se encuentra un poco en tierra de nadie. Fuera de casa no está acabando de encontrar regularidad tampoco. Así que vamos con el siguiente, el Mallorca-Mirandés. Aunque el Mallorca no está en su mejor momento de la temporada, yo creo que en casa está compitiendo bien y está sabiendo sacar los partidos. Así que yo creo que va a ganar. Igual que el Girona-Tenerife, 2-0 también. Sí, yo también creo que el Tenerife va a decir, al igual que el Mirandés, perdón, va a decir al igual que el Tenerife, adiós a los playoff. Y el Mallorca, yo creo que quiere volver a la senda de la victoria. No quiere darle más margen a la Almería, que no lo ha sabido aprovechar. Pero nunca sabes cuándo el almerián que ha tenido un par de victorias consecutivas. Y hablando de la Almería, voy yo. Yo creo que el golpe de José Gómez habrá sido duro. El hecho de echar a un entrenador, creo que tenía la plantilla a muerte con él. Y yo creo que no va a sentar bien, no se va a cumplir el dicho de entrenador nuevo victoria segura. Sino que va a ser un empate a uno. El Oviedo también se está con el agua al cuello, se está metiendo en zona peligrosa. Yo creo que va a ser un empate a uno. Sí, como dices, no sé cómo va a sentar en la plantilla la destitución de José Gómez. Porque sí que han mostrado siempre su apoyo. Y además a el Oviedo no se le dan mal los campos de arriba. Ganó en el Molinón hace apenas una semana. En el RC Estadio me empató. También en el Visit Mallorca Estadio. Así que es perfectamente posible este empate. Y vamos ahora con el Fuenlabrada Cartagena. Es cierto que quizá no tiene mucha regularidad el Fuenlabrada en su estadio. Y el Cartagena necesita los puntos como el Comer para salir de esa zona de peligro en la que ahora mismo está fuera del descenso, pero aún muy cerca. Yo creo que no van a conseguir ganar, sin embargo. Pero que sí que van a puntuar. Así que yo apuesto por un empate a dos. Venga, dos a dos. Yo veo al Fuenlabrada fuerte. Es un equipo muy peligroso, pero como has dicho, irregular. O sea que puede pasar cualquier cosa. El Cartagena parece que empieza a coger un poco una línea más regular. Y no me sorprendería a mí que ganase el Cartagena. Porque el Fuenlabrada está un poco ya más en zona de nadie. El Cartagena está con el agua al cuello. Sabe que si pierde se vuelve a meter en descenso. Del que ha salido esta semana. No creo que quieran que eso pase. Y vamos con el líder. El español que puede certificar su ascenso a primera división esta misma jornada. No con los resultados que hemos puesto. Porque recordemos que hace falta una derrota del Almería. Y como mucho un empate del Leganés. Pero nosotros ya hemos puesto que el Almería empata. Por lo tanto, prorrogamos su ascenso. Pero igualmente yo creo que el español va a aplastar a todos los rivales. Hasta que consiga la salvación matemática. 3-0. El Málaga también con escasas opciones de playoff. Y el español con el puño de hierro. Sin mostrar debilidades. Ese último mes, dos meses. Está siendo un equipo dominante en todos los aspectos. Sí, la verdad es que el español desde que ganó en el campo del Mallorca. Ha sido prácticamente un rodillo. Y el Málaga, hoy pasaba el dato el compañero Sergio. De que el Málaga está entrenando ahora mismo con 12 fichas profesionales únicamente. Y en el desplazamiento más complicado yo creo que no van a conseguir puntuar. Y sí que creo que el español va a ganar con relativa claridad. ¿Cuánto mérito, si me dejas, de Sergio Pellicer? Yo creo que en este partido se enfrentan los dos mejores entrenadores de la categoría. En mi opinión. Vicente Moreno y... Seguro. 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 Al gol mirandés. José Alberto también me parece un gran entrenador. Pero sí es cierto que son los que están sacando más partido a sus plantillas. Ahora vamos con un duelo por la zona baja. Un auténtico partidazo para los que nos gusta. Bueno, los que estamos metidos en esa zona, por desgracia. A Castellón-Logroñés. Es un partido que creo que va a haber pocos goles. Ambos equipos suelen dejar más la iniciativa a su rival. Y habrá que ver quién dé un paso adelante. Pero yo creo que no va a haber muchos goles. Apuesto por un 0-0. 0-0. Yo creo que lo has analizado bien. El Castellón con una muy buena dinámica. El Logroñés salió al menos del bache que tuvo hace un mes. Y se ha estabilizado un poco más. Los dos. No te diría que en zona tranquila. Pero con un poco más de oxígeno. Que hace un par de jornadas. Veremos. Porque los dos llevan en un buen momento. Leganés-Sporting. Otro de los partidazos de la jornada, sin duda. Yo creo que va a ser un empate a 0. Creo que el Sporting, a pesar de crear ocasiones. Está en un momento de que no entra la pelota. Y el Leganés lo veo muy fuerte. Pero yo creo que el Sporting tiene la obligación de, como mínimo, no perder. Es un campo difícil. Tiene la obligación de no perder. Porque si no, el Girona lo va a pasar. O incluso la Ponferradiana se acerca peligrosamente. Y se puede quedar fuera del playoff. Que quién lo diría hace un mes. Que veríamos al Sporting fuera del playoff. Y es un escenario cada vez que se acerca más. Sí, como dices, está el Sporting en un momento complicado. La temporada le cuesta mucho materializar las ocasiones. Y es que ahora que Juca ya no lo mete todo. Se está viendo que el resto de sus compañeros no están dando ese paso adelante. Para suplir esa ausencia de gol. Y el Leganés, que es uno de esos equipos muy irregulares de la liga. Que igual te hace un partidazo como la semana siguiente. No juegan absolutamente a nada. Yo creo que puede pasar cualquier cosa aquí. Porque el Sporting, pese a conseguir resultados, no está jugando mal. Pero sí es cierto que un empate parece lo más lógico. Y vamos ahora con las palmas, Ponferradina. Las palmas que está en tierra de nadie. No le llega para el playoff y ya está salvado. Y la Ponferradina que quiere dar un último acelerón. A ver si consigue quitarle una plaza de playoff a los equipos que hay ahora. Sin embargo, jugando en Gran Canaria. Yo creo que no va a conseguir ganar la Ponferradina. Y ha puesto por un 1-1. Bueno, mantendría opciones de playoff. La Ponferradina. Sobre todo con los resultados que hemos puesto gracias a este empate del Sporting. Se mantendría 4 puntos. Veremos. Y ahora, este me tocaría a mí, pero te lo dejo a ti. Te doy los honores y a mí me dejas el último. Bueno, el Sabadell, mi equipo que viene de ganar al mayor que ayer. Aún estoy eufórico. Después de 5 meses sin ganar en casa. Yo creo que era muy necesario. Y el Rayo que llega con bastantes dudas. Ayer empató contra el Albacete sobre la bocina. El otro día tampoco pasó del empate a cero contra el Logroñés. Yo creo que el Sabadell vendrá subido de moral. Pero el Rayo necesita los puntos. Aunque yo espero que me equivoque. Yo voy a apostar por un empate a 1. Pero ojalá me equivoque y gane el Sabadell, obviamente. Albacete al Corcón. Otro partidazo. En este caso, por la parte baja. Puede ser la sentencia prácticamente del Albacete. En el caso de... Incluso te diría que de no ganar. Puede ser la sentencia. Así que yo voy a apostar por la victoria local. Por 1-0. Porque el Alcorcón, además que viene de perder, el Albacete viene en una buena dinámica. Estuvo a punto, como has dicho, de sacar los tres puntos el otro día entre un gran rival. Ganó la jornada anterior. Y es que no se puede permitir fallar. El Alcorcón tampoco. Pero es que el Albacete menos. Ya estamos aquí con... Con su posición. Puede pasar. En verdad, en este partido puede pasar de todo. Pero yo... El cuerpo me pide que no sentencimos todavía al Albacete. No sé si quieres añadir algo. Si no, calculamos ya. No, no. Lo has hecho perfecto. Pues así quedaría la clasificación. Voy a... Quitar el zoom. Tras esta jornada. Vemos que el Albacete se acerca a cuatro puntos. De la salvación. El Sabadell, Alcorcón y Lugo seguirían en puestos de descenso. No cambia nada. Simplemente el orden. Y en los puestos de playoff se igualaría todo. A la entrada del playoff con 58 puntos entre Gijón, Valle de Arrayo y Girona. La Ponferradina se mantendría a cuatro puntos. Y el Español pues ya casi con... Bueno, que ya está hoy en día virtualmente ascendido. Pero un pasito todavía más cerca. Y si quieres vamos ya ahora con los próximos resultados. Lo vamos a hacer rápido. Me vas diciendo tú. Uno cada uno. Vale. Empiezo yo. Tenerife-Almería. Yo creo que va a ganar el Almería 0-1. Yo también creo que gana el Almería. Zaragoza-Español. Creo... Aquí me voy a parar un momento porque creo que aquí un empate le bastaría al Español. Porque estamos ahora a falta de cinco jornadas. Con un empate el Español sería equipo de primera. Por lo tanto, yo voy a poner un empate 1-1. Y yo creo que puede ser un empate compactado como pasó hace tres años en Montilivia. Que el partido 0-0 entre Girona y Zaragoza. De hecho, voy a meter el 0-0. Tú mismo. Ponferradina-Albacete. La Ponferradina aún con opciones de playoff. Yo creo que va a conseguir ganar al Albacete. Que además fuera de casa le cuesta mucho. 2-0 voy a decir aquí. Alcorcón-Las Palmas. Yo creo que gana el Alcorcón. Porque además, según nuestras predicciones, viene de una racha mala. El Las Palmas ya está prácticamente sin jugarse nada. Y eso. Gana el Alcorcón. Sí, estoy de acuerdo. Además, Las Palmas no juega demasiado bien fuera de casa normalmente. Vamos con el Málaga-Mallorca. El Málaga que tampoco yo creo que ya se va a jugar nada. Porque está lejos de playoff y perfectamente salvado. Y el Mallorca que tiene que acabar de certificar su ascenso directo. Yo voy a apostar aquí por un 1-1. Porque creo que el Mallorca no va a romper la racha fuera de casa, sin embargo. Mira, antes fue la Prada. Yo creo que puede ser un empate 1-1. Ambos ya sin presión. Con los deberes hechos. Sin poder llegar más allá. Pero bueno. 1-1-1. Oviedo-Sabadell. Otra vez mi equipo. Un campo muy complicado. El Tartuero, además el Oviedo que también se va a jugar mucho. Porque aún no está salvado. Yo aquí voy a poner... 6 puntos por encima del descenso, el Oviedo. Por eso. Que aún tiene que acabar de certificar las permanencias. Cierto que no con la presión de los que están más abajo. Pero yo voy a decir aquí un 0-0. Creo que ninguno de los equipos va a conseguir anotar gol. Otro de los partidazos. Cartagena-Castellón. Yo creo que en casa el Cartagena puede ganar el Cartagena. Voy a meter un 2-0. Aunque el Castellón esté bien. Yo confío en este Cartagena por plantilla sobre todo. Y eso. Tú mismo. Pues voy con tu Girona. Logroñés. Girona. Como ha dicho antes Arnau. Uno de los equipos más en forma de la categoría. El Girona ahora mismo. Si no el que más. Junto al Español. Y el Logroñés que ahora ha vuelto a perder. Y no se sabe cómo va a reaccionar el equipo. Yo creo que se lo va a llevar el Girona. Que va a acabar entrando en playoff. Es una opinión personal. Yo creo que 1-2. El Rayo. Yo creo que el Rayo ahora sí va a romper su mala racha. Recordemos que en la jornada anterior habíamos apuestado por el empate. Yo voy a meter que gana el Rayo 1-0 al Leganés. Perdón. 2-1. Dos equipos con gol. 2-1. Y vamos con el último partido de la jornada. Dos equipos que no están en su mejor momento. De hecho, yo creo que ambos están en el peor momento de la temporada. Pero yo creo que el Lugo va a seguir sin conseguir ganar. Y el Sporting sí que va a poder romper esa racha en el Molinón. Apuesto por un 2-0. 2-0. Y el Lugo, que como vemos, se le complica también el asunto. Se pone ya 5 puntos. A 4 puntos, perdón, de la salvación. 5 de Albacete. Y el Girona, que aquí al borde del playoff. Al borde del playoff, como vemos. En 61 puntos. Se ha hecho bien esto. Sí. Vale. Y el Español, pues que ya habría ascendido de esta forma matemáticamente a primera división. Porque a falta de cuatro partidos. Le sacaría 12 puntos a la Almería. Tiene el gol haberás ganado. Por lo tanto, según nuestras predicciones, el Español ascendería en la jornada 38. Seguimos. Jornada 39. Empiezo yo. Castellón-Ponferradina. La Ponferradina todavía con opciones de playoff. El Castellón con el agua al cuello. Yo creo que gana el Castellón. 1-0. Y que se acaba aquí el sueño de la Ponferradina y los playoff. Le gané es Logroñés. Yo creo que el Le gané no puede permitirse más tropiezos. Y que quiere acabar de amarrar ese playoff. Y intentar luchar por esa tercera plaza de la Almería. Para tener el factor campo. Y yo creo que va a ganar el partido. Aunque sufriendo. 1-0. El Lugo. Yo creo que el Lugo por fin va a poder romper un poco su racha. Ante un mirandés que ya no se jugará nada. Voy a poner un 2-0. Y todo tuyo. Español-Cartagena. Es cierto que el español, como dices, ya estará ascendido. Pero aún así, faltando aún las jornadas que falten. No creo que vaya a hacer muchísimas rotaciones. Ni vaya a bajar el ritmo. Para intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Aparte de que tiene una plantilla muy amplia y muy fuerte. Yo creo que va a conseguir ganar 2-0. 2-0. Recordemos que el español está con opciones de conseguir el récord de puntos de la historia de la Liga. Porque todavía tiene que ganar los 6 partidos que le quedan. Nosotros, de momento los 3 primeros, los hemos puesto con victoria. Ah, no, perdón. Hemos puesto empate. Contra el Zaragoza. 0-0. Es cierto. Pues nada. Se esfuma el récord del Deport. Y el partidazo, sin duda. Me da mucho miedo este partido, sinceramente. Creo que puede ser un partido muy trampa. Pero yo creo que va a ganar el Girona. Viene, si se mantiene en la línea que está, puede ganar el Girona perfectamente 2-1. Además, jugando en casa. Donde se está mostrando muy fuerte. El Sporting en mala dinámica. Veremos. Yo creo que gana el Girona. Vamos con un derbi madrileño. Fue el Labrada-Rayo. Fue el Labrada que ya no se va a jugar nada, seguramente. Bueno, prácticamente seguro. Y el Rayo Vallecano que tiene que conseguir esa plaza de playoff. Que está peligrando ahora mismo por las buenas rachas de sus perseguidores. Y yo creo que va a conseguir sumar aquí los 3 puntos ganando 0-1 en el Fernando Torres. 0-1. El Mallorca contra el Alcorcón. El Mallorca todavía con la obligación de ganar. Está con 6 puntos respecto a la Almería. Y una victoria le certifica el ascenso. Pero yo creo que el Alcorcón con el agua al cuello, como vemos. No sé qué decir de aquí. Voy a decir 1-0. Voy a ser realista. 2-1, te voy a decir. Y gana el Mallorca. Y ascende matemáticamente a 1-1. Oviedo-Málaga. Como decíamos antes, el Oviedo tiene que acabar de certificar su permanencia. Y el Málaga que ya está completamente salvado. Yo creo que aquí va a ganar el Oviedo un gol a 0. Sabadell-Tenerife. Yo creo que gana el Sabadell en casa. 1-0. El 2-0 voy a poner. El Tenerife vendrá sin jugarse nada, como aquí en media tabla. Lejos del playoff. Aunque no salvado matemáticamente. Pero con escasas opciones de descenso. Vamos ahora con el Almería-Albacete. Un encuentro por clasificación bastante desigualado. Y yo creo que va a ser ya la estocada final al Albacete. Prácticamente el descenso matemático. Y va a ganar el Almería 3-1. Y finalmente las Palmas-Zaragoza. Vemos el Zaragoza en una zona más tranquila. Las Palmas todavía más. Pero las Palmas, como decimos, están dos partidos tan solo por encima. Yo creo que va a ser un empate a uno. Y más en casa. Te voy a decir que incluso gana las Palmas. 1-0 que certifica su permanencia. Vamos a ver cómo queda esto. ¿Español y Mallorca ya equipos de primera matemáticamente? No, mentira. No, 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 no. El Mallorca todavía no. Le faltaría mantener esta distancia bien en el Almería. El Girona que entraría en puestos de playoff por primera vez. No por primera vez, pero ya sí consagrado. Y desbancaría el Sporting. Que se quedaría a tres puntos. Y además con el Gola verás perdido con el Girona. Y el Sabadell que saldría del descenso. Saldría el Cartagena. Y dentro que tendríamos al Corcon, Logroños, Lugo y Albacete. Seguimos pues. Jornada 40. Alcorcón-Sabadell. Pues otro duelo de la parte baja. Además, el Alcorcón en esta jornada, según nuestras predicciones, sería el primero en descenso. Y el Sabadell el primero en salvarse. Así que, vida o muerte, prácticamente este partido, si todo va bien, habrá público en este partido. Si se confirma lo que dijeron ayer. Así que yo creo que la presión quizá va a poder con el Sabadell. Y creo que no va a conseguir ganar. Así que voy a decir un 1-0 para el Alcorcón. Para darle emoción al final de temporada. Albacete todavía no descendido. Y el Lugo a dos puntos de la salvación. ¿Cómo ves esto? Bueno, me toca a mí, ¿no? De hecho, si yo creo que gana el Albacete. 2-0. 2-1, te voy a decir. Duelo o muerte. También este. Vaya dos duelos, ¿eh? Pero yo creo que gana el Albacete. No creo que se deje ir tan pronto. Al menos va a intentar, hasta la última jornada, engancharse a la pelea. Pues Mirandés-Leganés. El Mirandés que ya no se va a jugar nada. Y el Leganés que va a pelear esa tercera plaza hasta el final. Yo creo que va a conseguir la victoria el conjunto de Garitano. 0-2. 0-2. Tenerife-Mallorca. Tenerife en tierra de nadie. El Mallorca puede certificar su ascenso. Le voy a meter 1-0-2. El Mallorca, que ahora sí, sería equipo de primera división. Cartagena-Almería. El Cartagena que quiere apurar esas opciones de meterse en ascenso directo. Es cierto que con la victoria del Mallorca ya no lo conseguiría. Pero aún así, certificar esa tercera plaza. Y en el campo del Cartagena, que se estará jugando la vida. Yo, sin embargo, voy a apostar por una victoria indálica por un gol a dos. Venga. Málaga-Girona. El Málaga con opciones de playoff. Yo creo que puede ganar al Girona. Bueno, no voy a poner ganar, pero voy a poner un empate. Un empate sí. Yo creo que el Girona va a seguir sin perder. Pero el Málaga va a apurar a sus opciones de playoff. El Rayo Oviedo. Pues me lo viedo que con la victoria que le hemos puesto en la anterior jornada ya sí que tiene la permanencia certificada prácticamente o virtualmente en este caso. Y yo creo que el Rayo va a ganar dos goles a uno. Zaragoza-Castellón. Otra partida, bueno, otra final. Como vemos, Zaragoza tres puntos por encima de la salvación. Castellón, tres puntos también. Yo creo que en casa el Zaragoza. Voy a ganar el Zaragoza. Bueno, aunque los dos vienen en buena dinámica. Yo creo que por las últimas jornadas que hemos predecido el Zaragoza puede estar mejor. Contra rivales más difíciles. O sea que estará, imagino, también más enchufado. Y eso, 1-0. Ponferradina español. El español ya campeón prácticamente. Y la Ponferradina que intentando apurar sus opciones de playoff hasta el final. Jugando en el Toralín, que es un campo complicado. Yo creo que va a conseguir puntuar. Sin embargo, el español también, por lo tanto, ha puesto por un empate 1-1. Sporting Las Palmas. Bueno, yo a victoria fácil del Sporting. Las Palmas yo creo que ya se va a dejar ir. Está a nueve puntos, ya está salvado. O sea que nada. 2-0. Victoria para Las Palmas. Y vamos con el último partido. Logroñés fue el Labrada. Que jugando en las gaunas y con él fue el Labrada jugándose muy poco. Yo creo que va a ganar el Logroñés 1-0 sufriendo mucho. Pero va a conseguir los tres puntos. Vamos, quedan dos jornadas. Y tenemos al Albacete a cinco puntos de la salvación. No hay nadie descendido todavía. En descenso, Cartagena, Sabadell, Lugo y Albacete. Sabadell y Cartagena a menos de un partido. Y en playoff tenemos al Girona, al Rayo, al Leganés y al Almería. Con Español y Mallorca ya matemáticamente equipos de primera división. Vamos ya con la penúltima jornada. Empiezo yo, si quieres. Castellón, Rayo. El Castellón que es jugándose la vida yo creo que va a poder sacar un empate. Un empate incluso te diría una victoria. Pero para ser conservador voy a decir un empate. Leganés-Málaga. Yo creo que, como he mencionado en la anterior jornada, el Leganés aún jugándose, intentar meterse en esa tercera plaza. Y el Málaga que ya no se juega nada. Yo creo que va a ganar el Leganés 1-0. Pero es cierto que le estoy poniendo muchas derrotas al Málaga. Y lo siento porque es un equipo que me cae bien. Pero es lo que pienso. 1-0. Lugo-Cartagena. Otro duelo vital. El que pierda estos dos o incluso un empate de sentencia a los dos. Yo creo que en casa el Lugo puede empatar. Yo voy a decir un empate. No creo que pase de aquí. Pero dejaría el Lugo muy tocado. Sobre todo dependiendo de los resultados que pongamos. Y el Cartagena se metería ahí en la lucha todavía a las fechas de esa última jornada. El Espanyol-Tenerife. Yo creo que va a conseguir la victoria al Espanyol. Ambos equipos con el objetivo conseguido. O el objetivo principal al menos. Yo creo que el Espanyol va a ganar. Va a ser como el festín final. El último partido en casa para acabar de celebrar el ascenso con su gente. Y esperemos que sí. Yo creo que va a ganar 3-0. 3-0. Girona-Alcorcón. Otro partido trampa para el Girona. Difícil. Este es muy difícil. Es que el Alcorcón va a ir ahí jugándose la vida. Entonces. Yo creo que 1-1. O 2-1. Estoy. Te derego a ti. Yo no puedo ser parcial aquí. 2-1. Yo creo que al final la calidad del Girona se va a imponer. Venga 2-1. Y vamos con el Fuenlabrada Sporting. El Fuenlabrada que también ya no se va a jugar nada. Pero yo creo que. Fíjate. Y me sabe mal por el Sporting. Yo creo que le va a dar un poco la estocada final de dejarlo sin playoff. Y va a ganar el Fuenlabrada 1-0. Dando la sorpresa. Y arrebatándole ahí esas posibilidades al Sporting. Pues bueno. Mallorca-Zaragoza. Yo voy a decir 1-1. El Mallorca ya ha extendido. Bueno. No voy a decir 0-1. Venga. El Mallorca no tiene la profundidad que tiene el español. Tiene muy buen equipo. Pero no esa profundidad. Yo voy a decir 0-1. Ahora el Oviedo-Mirandés. Con ambos con el objetivo cumplido. Yo creo que jugando en casa va a ganar el Oviedo 2-1. Sabadell-Ponferradina. La Ponferradina ya sin opciones de playoff. Yo creo que gana el Sabadell. Fácil 2-0. Y te toca, Marco. Vamos con el Almería-Logroñés. El Logroñés con el agua al cuello. Y el Almería acabando de certificar esa tercera plaza que le está compitiendo el Leganés. Según nuestro pronóstico, obviamente. Pero yo creo que va a ganar el conjunto almeriense 2-0. Y finalmente las palmas al Albacete. Yo creo que el Albacete no se puede permitir otra cosa que no sea encadenar victorias. Va a ganar el Albacete. Veremos si le da para, como mínimo, llegar a esa última jornada con opciones de playoff. Hay de salvación, perdón. Y así queda la clasificación. El Lugo. Tendríamos que mirar el gol a Verás con el Cartagena. Que ahora mismo no sé cómo está. Es una jornada que hemos puesto. Hemos puesto empate, creo. Y ahora no sé cuándo quedaron en la primera vuelta. Creo que empataron también. Pues lo miraremos ahora cuando acabemos. Pero parece que matemáticamente no hay nadie descendido. Y las cuatro posiciones de playoff sí que ya están asignadas. Almería, Leganés, Rayo y Girona se disputarían en el playoff. Faltaría determinar el orden de estos tres últimos. Y ya está. O sea que vamos ya con la última jornada. Vamos a hacerlo así. Alcorcón español. Yo creo que el Alcorcón gana. Al español. Se está jugando la vida. El español, por mucho que tenga una plantilla tan profunda. No va a ir con esa ansia ni esa necesidad. Yo creo que gana el Alcorcón. Albacete, Fuenlabrada. Yo creo que después de hacer la casi épica del Albacete en las últimas jornadas. Como le estamos haciendo por necesidad más que por otra cosa. Yo creo que va a conseguir ganar al Fuenlabrada. Y aunque acabe descendiendo, al menos va a caer con honor. Yo apuesto por un 1-0 y sufriendo también. El Albacete. Yo apuesto aquí también por la victoria del Sabadell. Aquí los equipos que no se juegan nada contra alguien que se juega. Voy a apostar siempre por el que se juegue. Así que voy a apostar 0-2, 0-1 para el Sabadell. Y apurando la lucha. Tenerife-Oviedo, dos equipos que ya no se van a jugar nada. Yo creo que el Tenerife va a conseguir ganar y dar una última alegría de la temporada. 2-0 al Oviedo que tampoco se juega nada. Cartagena-Girona. Yo creo que el Girona se estará jugando de poder acceder a cuarta, quinta o sexta plaza. Puede ser la última derrota. Yo creo que en ese último partido se pueden dejar ir. Por conservar, sobre todo por el play-off, después de una temporada muy difícil en cuanto a lesiones del Girona. Yo creo que van a preferir conservar esa plaza, pero llegar frescos que ir a hacer un gran partido. Entonces yo creo que puede ganar el Cartagena que se estará jugando la vida. Si no voy equivocado, tú lo sabrás mejor. El año pasado el Girona ya se dejó un poco ir la última jornada y acabó no pudiendo pelear esa tercera plaza. Exacto. Sí, sí, contra el Alcorcón. Pues ahora vamos con el Málaga-Castellón. El Castellón que estará ahí luchando hasta el final por no descender. Y el Málaga que ya no se va a jugar nada. Yo voy a apostar, como tú dices, los equipos que se juegan algo contra los que no se juegan nada, lo más probable es que acaben ganando los que se están jugando la vida. Así que apuesto por un 0-1. Un típico resultado del Castellón de Garrido. Rayo Lugo. Yo, como mucho, puedo meter un empate para el Lugo, pero yo creo que no. Yo creo que el Lugo no gana. Yo creo que va a ser un... O sea, va a perder, no sin pelear, un 2-1. Y así descendería el Lugo a segundo. Vamos ahora con el Zaragoza-Leganés. Con el Zaragoza ya salvado. Y el Leganés también ya en una posición cómoda. Con el play-off asegurado. Yo creo que aquí va a haber un empate a uno. Con Ferradina-Mallorca, los dos ya sin jugar en Senada. Yo creo que el Mallorca querrá terminar bien la temporada. Voy a poner un 0-1. Todo tuyo. Pues Sporting-Almería. Un partido que hubiese sido mucho más atractivo si el Sporting le hubiésemos dado al final. Ese partido ganado más que le hubiese dado opciones de meterse en play-off. Yo creo, sin embargo, que van a ganar esta última jornada. Aunque les vaya a servir de poco. 1-0. Y finalmente el Logroñés-Las Palmas. El Logroñés también jugándose la vida. Yo creo que va a poder sacar una victoria ante las Palmas. Las Palmas sin jugarse absolutamente nada. Y vamos a calcular cómo quedaría esto. Pues tendríamos, según nuestros pronósticos, repetimos, nuestros pronósticos. Esto es completamente subjetivo. Cada uno que haga el suyo y que nos envíe. Tendríamos Español, primero con 85 puntos. Mallorca, segundo con 81 puntos. Ascenderían a primera. Por lo tanto, el ascenso directo se marcaría en 81 puntos. Bastante alto. Ya viendo el transcurso de la temporada, se pretende que va a ser así. El play-off se marca en 68 puntos. Y él lo disputarían en semifinales Almería contra Girona. Y en la otra semifinal, Leganés contra Rayo. Mucha calidad en ese play-off. Muchísimo. Uno de los play-offs más potentes que recuerdo. Aunque, bueno, unos hipotéticos, evidentemente. Y descenderían Alcorcón, Logroñés, Albacete y Lugo. Vemos que el Cartagena le gana el gol a Verás particular. Al Alcorcón y al Logroñés. Y eso mantendrían la categoría. Bueno, ¿qué te parece? Hombre, pues a mí perfecto. El sabadich se acaba salvando. Así que lo otro me importa poco. Y tú supongo que también contento. Yo me contento. Bueno, pues a ver si se cumple. Y los dos contentos. Los dos contentos. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Esperemos que os haya gustado. Haced vuestros pronósticos. Nos los podréis mandar en nuestra cuenta de Twitter o Insta. Que es arroba goldeplataes. O por correo incluso. Y lo compartiremos en nuestras redes sociales. Así que gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao.